Bueno, aquí andamos en Wal-Mart. Ayó. Venimos aquí a Wal-Mart a comprar. Aquí es Wal-Mart en Houston, Texas. Venimos a comprar la comida del perrito de nuestra mascota, Max. Porque el pobre se quedó sin comida. Mira, Rosy, estos están en especial. $22.98. Es de otra marca, ¿verdad? Ya se daña, ¿no? Sí. Sí. Y andamos. Ya no hay de esta. A comprar de esta. Una. A él le encanta eso. Voy a darle dos. ¿Y ahora qué contento estaba comiendo? Bájale. Ay, a él le encanta eso. Yo de vez en cuando le compro dos para tenerla. A él le encanta comer eso. Es muy grande yo. No vale. ¿Cuál le vas a llevar? Ah. ¿Y qué es esto? ¿Torky? ¿Qué torque llevémosle ahora, pues? Ahí está. Voy a llevarle de torque. Mira, ahí está la Rosy. Haciendo. Ay, Dios mío, pesa. Ya pareces como Sansón. 40 libros pesa eso. Tú nomás quieres demostrar la fuerza que tienes. No, es que yo bajó. Sí, por algo. No es por nada que comes tus pupusitas, ¿no? ¿No? No se le como. Tus chicharroncitos, tu pupusita. Ay, ay, ay. Aquí andamos por el Walmart. Esta es la sección de los papeles higiénicos. Oh, la maseca, ¿verdad? Vamos, va a buscar. Mira, aquí están todas estas cositas para los niños, mira. Para ponerlo gordito. Bueno. Eso y muchas cosas más. Pero bueno. Eso ya es criterio de cada cuadra. Individualmente. Uno decide qué es lo que le va a dar de comer a sus hijos. Ahí está la maseca. Otro zapato. Y eso no me veo poniendo mis zapatos viejos. No hay nada. Mira con qué ando yo aquí en Walmart. Mira, mira. Las sandalias viejas. Pero como le digo a mi esposa, ¿quién le importa? Venimos aquí a Estados Unidos. No olvidamos de dónde venimos. Ahora hay que regresar a Nicaragua. Entre más viajas tú vuelvas a tu país, menos te importa. Y lo más que quieres es ir de viaje todo el tiempo. Sí, menos te importa. Y no, la gente vive. Vivimos o tratamos de la gente cuando venimos aquí vivir en una burbuja. En una cárcel de oro. Pero en verdad que allá uno vive feliz. Sin importar muchas cosas. Puede decir, who cares que le importe en verdad. Que es lo que te pone, no te pone. Sino, ya después de treinta y un año de vivir en este país. Ya lo he visto todo. Ya lo he comprado todo. Gracias a Dios y puro, como dijo Salomón, era pura vanidad a todas esas cosas. Ya, por eso ahora menos solo vamos a lo que vamos, ¿verdad? A comprar lo que necesitamos y ya. Ahí está, mira. Es todo. ¿Para qué más? Lamentablemente venimos hace poco a Nicaragua de enterrar a mi madre. Que paz, descanse, que esté en el cielo. Y me doy cuenta una cosa. Que ella se mató muchos años trabajando en este país. Vivió aquí treinta y cinco años, ¿verdad? Y también... Treinta y seis. Sí, treinta y seis. Y en verdad fue... Y todo lo que dejó. Todo lo que dejó. Todas sus cosas. Tanto sacrificio. Tantas cosas que la gente en verdad aquí... Se quiere ver que qué zapatos se ponen, que qué nos... Tantas cosas que...